Hola Griselda. Hola. Griselda, ¿estás bien? Sí. ¿Estás con molestias? Un poco. ¿Qué pasó? ¿Llegó Carlitos el de la motor roja? Ajá. ¿Sabés que ahora hay algo nuevo para esa molestia que llega mes a mes? No, no sabía. Sí, Laboratorio Falcioni ahora presenta su exclusivo tampón de dos litros para que no tengas que andar manipulándote abajo mes a mes. De marzo a marzo, todo el año, seguí con tu actividad como si nada. Fresca y vivaz, como siempre, el nuevo tampón de dos litros de Laboratorio Falcioni te protege los 365 días del año. Tenelos y olvídate. Tampón de dos litros de Laboratorio Falcioni. Y salí al mes con los tampones de punta.